Hola, miren, nada más para que vean que este pinche fulano, miren, sale, ha sido más baboso, ni siquiera pide disculpas el hijo de su pinche madre, sale, agarra y le pega a mi coche, sale, ni siquiera fue tan digno, tan decente el señor de disculparse, ni siquiera, sale, no se le rayó, gracias a Dios, mi coche, porque le iba a salir un pinche ojo de la cara, si el hijo de su puta madre no tiene para tragar, no creo que iba a poder pagar mi coche, sale, sale, si no sabes manejar, si no sabes manejar, papacito, sale, si no sabes manejar, yo no sé para qué te dan este pinche carrote, porque hasta eso, ahorita estabas peleando con el señor de la pipa porque nada más no pasabas, sale, si no sabes manejar, agarra a un pinche burro, cabrón, sale, si no sabes manejar, agarra a un pinche burro, sale, y mira, y los otros dos que están allá también se hacen pendejos, sale, en serio, si no sabes manejar, no agarres un coche, sale, y ni siquiera una disculpa señora, no, el muy cabrón se agarra y se pela, sale, y piensa que no lo voy a seguir, puta, si lo que me falta y lo que me sobra a mí son huevos, lo que a él le hace falta, ahí ya lo, bueno, ahí lo checan, lo ven, por si se encuentran a este pinche individuo en la calle, sale, que vergüenza, en serio, o sea, yo le hubiera pegado un pinche carro mínimo, me paro a ver si no lastimé a alguien o qué pasó, sale, pendejo, saluda, que te está viendo medio mundo, cabrón, no, ya está bien, como ven, al hijo de su puta madre, para mis pinches pulgas, neta, ha sido más pendejo, que va a venir el portero de la Gaby, baboso, y mírenlos, mírenlos, para ver cómo se atacan de la risa, vergüenza debería de darles pinches miserables, ah no, pero ahí viene la policía, ahí viene la policía, a ver si te sigues riendo, pendejo, hola, saluden, el señor, ni siquiera tiene precaución para manejar, sale, me dio a mí, gracias a Dios, no le pegó a mi cara, porque le iba a salir un ojo en la cara,